...potranca del clásico Edgar Gantón, 1200 metros Segundos para que se orden... Partida, la alargada es bastante pareja cuando Glina, pegada a la baranda interior va al frente, perseguida por la favorita, Filosa En el tercer puesto corre Bageller avanza por dentro para el cuarto lugar Miss Cherry luego corre Julie Ben, seguidamente Crimson Moon más atrás Baby Dancer y se queda Princess Run en el último lugar Dominando el clásico Edgar Gantón, la número 2 Glina Glina adelante, en 22-1 los primeros 400 metros en el segundo corre Bageller, en el tercero Filosa en el cuarto Miss Cherry, avanza Crimson Moon con Baby Dancer y Julie Ben y en el último sigue Princess Run, Glina domina el clásico Edgar Gantón mientras tanto la gran favorita Filosa comienza a descontar ventaja por el centro de la pista Filosa por el centro y Bageller por dentro contra Glina pasando ya la invicta Filosa a dominar el clásico Edgar Gantón en 47-1 los 800, viene avanzando para el segundo Baby Dancer la potranca Filosa, la campeona del bosque mantiene su invicto y su compañera Princess Run viene para el segundo ganó Filosa muy fácilmente, segundo Princess Run en el tercero la llegó a Baby Dancer, cuarta Bageller con Crimson Moon luego Miss Cherry, penúltima Glina y última Julie Ben